Y silencio. Ok. Hizo el silencio porque todos estamos esperando que comience a hablar Carlos. Así que Carlos, por favor, te damos la palabra a vos. Ok. A pedido de muchos suscriptores. Aquí estamos. Clown. Pablius. Clown RG. Pablius. Clown RG. Otra vez con el RG. Final. Listo. Bueno, vamos a elegir la tortuga. Si. Hacemos uno player ya. Uno player. Un player. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba este azul? Ese Leonardo. Ahí arriba de ese Leo. Listo. Ya le elegí. ¿Cortamos la historia? Si. Perfecto. Empezamos. Bien. ¿Todos listos ya? Ahí está la sombra de la mosca. Dice Pigapo. Bien. Perfecto. Pigapo. Pigapo. A las 3 de la mañana. Cuepucha que se les ocurrió tarde. No va. No va. Y Pablo ya está más hecho por el control. Si. Más o menos. Voy agarrando la mano a esto. Cierto. Uhhh. Me plesto. Ah. Eso es muy común. Más o menos acá vamos a andar todos parejo eh. No creo que no saquemos mucha ventaja. Ah no. Nos tratamos todos los enemigos y demás. ¿Cómo van ustedes? ¿Bien? Vamos bien. Estoy muy bien. Estoy bien. Yo soy buen de salud. Muy bueno saberlo. ¿Cómo andas de la caquita? ¿Andas seco de caca o andas bien? En la caquita de te cae fluido así como vas. Ah. Joder. Pucha. Eres un duro de los oretes. Jajaja. Qué raro como, como corres. Sí como una tortuga. Igual las tortugas no corren. Un corren. Un corren. Una tortuga. También tiene una tortuga. Tiene un zoológico ahí. Está. Pero está fin yo. No, no. Casi me da el laser. Casi me da el laser. No, pero no. No tengo la garra así. No tengo la garra así, y no tengo la garra de todo lado. Yo tiro el jefe. ¿Tengo el jefe? A ver. A ver. A ver. A ver. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Los enemigos son con unos robots, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el enemigo? ¡Ah, morí! ¡Ah, me quedé dentro de él! ¡Pero! ¿Qué pasó, Pablo? Estaban esos blancos. Los blancos tienen como unos chacos. Sí. Los más malos que estos son estos. Bueno, yo terminé la primera partida, no sé dónde están ustedes, pero... Estoy peleando contra la mosca esta, el pelo rojo. Ah, bien. No puedo pegar ninguna. Aprovechá cuando baja. Cuando baja, anda a pegarle el hombrazo y empieza a pegarle. Y saca muchísimo. ¿Qué es? No. ¿Me acuerdas de acuerdas del programa de la futura en India? Oh, claro. ¿Cómo? No entendí lo que dijo Carlos. ¿Qué dijiste, Carlos? ¿Me acuerdas de acuerdas del programa de Minesitos? Ah. ¿Me acuerdas de este juego siempre lo alquilaba para Super Nintendo? Siempre que iba a los fines de semana alquilado, había algún hijo de puta que me lo alquilaba antes. ¿Cómo me cagaba en el fin de semana? Tener Super Nintendo sin este juego era... me amargaba el fin de semana completamente. Y el juego, el cartucho que tengo yo de Super Nintendo, va, el primero que tuve, perdió la etiqueta. Lo tenía así de etiqueta. No, no, era el cartucho gris sin etiqueta. Ahora lo conseguí de nuevo. ¿Cuál? ¿La tortura? Sí. No tenían cartucho de Famicom. El 3 también está muy bueno, ojo, eh. Si no puedo tener en cuenta también, parece muy bien. ¿Cómo es el 3? El 3 es el que empieza en la playa. Ah, el de Nintendo. Claro, por eso, cuando dijiste Famicom, por eso, sí. No, no, ¿cómo es que era el... como se llamaba el Super Nintendo de Japón? Super Famicom. Super Famicom. Super Famicom. Yo lo tenía en cartucho de Super Famicom. ¿Ah, sí? Ah, ¿veamos? Sí. Qué raro. Eso es que le quitan los... Tomá, ¿qué pato de ver? El que yo tengo... el que yo tengo sin etiqueta es de Super Famicom. Le quitan una cosa al Super Nintendo, una... Uy, se va escuchando desde el fondo tu voz, Carlos. Sí, acá lo escucho desde el fondo. Pero le pasa eso, después le vuelve la voz. Es como que se pone afólico por el momento, después le vuelve. Es chupa de la garganta. Claro. Es la pubertad. Es chiquito todavía. Eres un duro de la edad. Duro de la edad. Mirá, ¿cómo es que ellos se paran en el bote y yo me caigo? Si vos sos Pablo y Sex. ¡Ah! El futuro del Megaman. Sustame. Estoy con estos tres agot. ¿Dónde estás? Con los tres robots de este agot, chiquitos. Ah. Cuidado con la energía que sacan, ¿eh? Sí, sí, sí. Acá apuntamos. Ya me di cuenta. Y avisanos cuando estemos en 10.58. Igual debemos estar en 4 minutos, por ahí. 6. 6. Uy, pensé que moriré. Igual cuando te aparecen esos 3 robots, Pablo creo que te dice una pestaña. ¿Vos, Carlos, por qué parte vas? No son esos robots, mamones. Madri... Se ha morido a veces. No importa, tenés 3 vidas. Igual te tiene que estar por dar una vida. A los 200 juntos te duelen la vida. Sí, ya somos cerquita. 140. Igual podés poner que oscuro desde ahí, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué pasó? Me agarran. Son nerviosos. Y son... Son bien cortos porque se pesen en grupo. Sí, encima. Los agarran por la espalda. Sí. ¿Cómo van? ¿Bien? Estamos bien, sí. Bueno, al menos ya me salen. ¡Oh, energía! Por eso quería saber como andaba. ¡Qué buena música de que es este juego, por favor! Sí, 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 sí. Es otra también. Es excelente. Aparte, esta versión es mucho mejor que la versión de arcade. Es mucho más completa. Tiene más escenarios, jefes nuevos. Es excelente. La verdad es que es un juego excelente. Para mí es uno de los mejores juegos que tiene Super Nintendo. Sí, excelente. La música de Destructor. Pero la del Destructor, la del final. No, ¿vió esta tortuga? ¿Cómo se mata la tortuga? Tenés que, en el momento que levanta el brazo hacia arriba a pegarle. Estás haciendo bolsa. Pega al medio. Pega al medio y después pega hacia arriba. Ahí pegale. A ver. Y en el momento que comienza... ¿Viste que hay un momento que se va a la punta y comienza a tirar con unos glasers? Sí. En el momento que se va a la punta y hacen los glasers, vos hacés la barriga por abajo y pegale. ¿Y cómo se hace esa barriga? Vos vas corriendo, apretás el que vendría a ser el botón B y después el Y. Vos van a morir. 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 Se está botando, uff. Se está. Se murió. Bien. ¿Cuántos veces se murieron? No hay nada. Por ahora no hay nada. Mudo de 23 años. Ah, estoy en el momento. Acuérdense de sincronizar. Salto, salto. Listo. Salto. Pará. Me lo estás diciendo el peor momento. Salto, salto. Clámate, clámate. Vos van a morir. Aguante el cacho. Aguante el cacho. No, porque tengo la pantalla llena de enemigos y si hago salto, salto, pierdo. Sí, tranquilo. Siento tranquilo. 10 minutos. Sí. Aguante. Ya vayan describiéndose. Bueno, esto se lo dedico a mi tía que me está firmando. A Stoberno que me mandé un mensaje. Me tocó a mi casa. Y a Zamba Cinco Mil, también. A Guille Club. Bueno, salto, salto Salto, salto Salto, salto, listo No lo cortes todavía, cortalo a los... Sí, a los 58 Ya llegamos Medo Qué lástima, no sé qué va a importar Ya Me patearon los pistas terrestres Los alien ¿Cómo? Los alienes que nos están pateando Listo Ah, pues pucha Listo Stop Listo Stop